En realidad se dio una situación hoy a la mañana que el ciclo superior no quiso ingresar a la escuela. Yo no estaba en el turno, pero estaba la vicedirectora y estaban acompañados por papás y realmente no ingresaron al turno. La calefacción la están arreglando desde la semana pasada y había solamente dos aparatos de fan coil, que es el tipo de calefacción que funciona en las aulas, así como en la sala de informática, en biblioteca, en audiovisuales. Entonces, son unos aparatos que funcionan con calderas y además con motor eléctrico. Había dos motores que no funcionaban, que eran de las aulas de quinto y sexto año. El resto está todo funcionando. Faltan tres artefactos de calefacción de los que se utilizan en otras dependencias, pero son de uso del personal, digamos, en el ámbito del equipo de orientación escolar, en sala de profesores y en el espacio de la radio, que eso sí utilizan los chicos, tampoco están los artefactos. Eso sería lo que aparentemente está pedido y que habría que instalar. ¿A eso está ya gestionado en el consejo escolar? ¿Le dieron alguna fecha en la cual vendrían estos aparatos faltantes? En principio nos dijeron que para fin de semana estaría. No sé, esperemos que así sea. El resto de los aparatos van a estar funcionando, creo que para mañana, a todos. Ahora en este momento nos contó usted que están aquí, siguen trabajando las personas para arreglar la calefacción. Sí, están trabajando. Está el señor Balbi y un técnico que lo acompaña. ¿Y hoy los chicos realmente no se podían estar en las aulas? O sea, ¿estaban muy frescos? En realidad, sí, las aulas estaban muy frescas, pero nosotros tenemos espacios alternativos que siempre les hemos proporcionado a los chicos, porque en realidad cuando empieza la época del frío, esta situación se da en todas las escuelas en simultáneo. Entonces es muy difícil que los técnicos puedan acceder a resolver las situaciones en todas las escuelas al mismo tiempo. Pero tenemos la sala de audiovisuales, la sala de informática, el laboratorio y la biblioteca, que son espacios amplios donde utilizamos como espacios alternativos para dar las clases. ¿Y ellos no quisieron acceder a estos espacios? En el día de la fecha, no. No sabemos la razón. Vinieron acompañados por los papás. Ellos no sabían, porque eran del turno de la mañana, no sabían que el viernes a la tarde habían venido a arreglar la calefacción, que ya habían aparatos funcionando. Así que, bueno, era como que ya venían... Ellos estaban reclamando ya desde el viernes a la mañana. Sí, en realidad el reclamo es cierto y es justo, pero también es cierto y es justo decir que siempre se les han ofrecido espacios alternativos. O sea, no se los ha hecho estar a los alumnos en las aulas, que realmente son aulas grandes y hace frío. Bien, ¿pudieron luego entrar una vez que llegaron del consejo escolar o no asistieron en toda la mañana a clases? No, cuando vinieron los consejeros escolares hubo una reunión acá con la vicedirectora, que era la que estaba a cargo en el turno de la mañana, y todos los papás que estaban, y los alumnos se quedaron afuera y se volvieron a su casa, no quisieron ingresar. ¿Y mañana? Era una decisión tomada. ¿Mañana qué van a realizar? ¿Cuál va a ser el rol de los alumnos? Ellos dijeron que mañana iban a entrar, que hoy no, que mañana sí. No sé, es extraño, pero es lo que le expresaron a la vicedirectora y a los consejeros escolares, los papás. Después los papás se fueron tranquilos, digamos, conformes, porque en realidad es algo que está gestionado. Y no es que se los deje a los alumnos en las aulas que no tienen calefacción. Siempre, afortunadamente en esta escuela tenemos espacios alternativos que permiten que ubiquemos a los alumnos en otros lugares. Gracias. 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 Gracias por ver el video